Hola gente de YouTube, básicamente en este vídeo voy a empezar una serie muy corta, demasiado corta, como de 5 capítulos de Minecraft Y bueno, voy a estar jugando como 10 minutos o algo así, o sea, va a ser una serie de 50 minutos, no una mierda Donde voy a aprender lo básico e intentaré conseguir un diamante No sé cuánto me tardará en subir todos los capítulos, pero subiré, intentaré subirlos Y si se me olvida, pues decirme en los comentarios Por favor, que no tengo la cabeza en todos sitios Joder Here we go Esto Vamos por aquí Yo soy rápido ya, la verdad He estado jugando un tiempo Espero que no se vea Espero que no Me de lag el paquete De shutters Da un poquito de lag, la verdad Se nota un poco Bueno, cuando corres y eso se nota un poco como la bajada de FPS Voy a utilizar un poco de estos Y pues voy a crear un piquito Odio esta zona que ha aparecido, pero bueno, tengo que hacerme con la zona Voy a crear un pico de piedra Madre mía Apuesto odio por la profundidad de tierra Joder Por eso le he zalado de piedra Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa, esto Voy a poner colocado las cosas que no se han utilizado aquí Las cosas útiles aquí Tierra la voy a dejar ahí porque Hemos muerto, la verdad Bueno, para defenderme de los enemigos y eso Pues me lo voy a quedar ahí un poco, pero bueno Ya he conseguido en total 30 Para las cosas que quiero hacer Bueno, ya empezamos con esta mierda Ah, mira Ya hemos encontrado un poco de hierro La verdad es que he arreglado Bueno, entre comillas, he arreglado Es como solucionado temporalmente Ehm Lo de mis drivers Tengo un vídeo privado donde hablaba Sobre mis drivers y mierdas Y pues Se han solucionado y ya pues Puedo jugar a los juegos de roblo y eso Sin lag y mierdas Así que podré Publicar más mierda Es que no sé que le pasaba Le pasaba todo en general O sea, al oso también le pasaba que Tenía como unas pajadas de De fps totalmente Notables Esperar Se escucha un montón mi PC de verdad Pero bueno, en el gameplay Espero que no se escuche mucho He escuchado mmmm Con una prueba y eso O sea, tampoco he ha sido tanto Se me va a escuchar más la voz que nada Y este vídeo he tenido que... Esto vídeo no He tenido que subir a 30 decibelios creo que son El audio y eso Porque es que no se me ha escuchado el micro Un puto asco, de verdad Ahora creo que con el volumen normalmente De De Youtube, creo que se puede escuchar Perfectamente mi voz Así que, perfecto Esto por aquí Esto por aquí también Yo voy poniendo toda la mierda ahí En el inventario La mochila, invisible No me gusta Nada este sitio, o sea, es horrible Para aparecer Al principio, claro Bueno, ahí siempre Siempre va a ser horrible En todo Madre mía, lo que sea Tengo cactus allá, así que Bueno, son útiles, sí No sé para qué son útiles para mí Pero yo pienso que son útiles Así que, mía Let me think about Something Ya está todo por aquí Y en esta serie no voy a detener una mierda Yo soy de estos que Cojo el trozo de De vídeo y ya lo tiro a ti A tomar por culo A publicarlo, ¿sabéis? Yo he visto un juego de Roblox Que era igualito que el Minecraft La verdad Nada mal Y no sé a dónde estoy yendo Estará aquí, sí Ahí tengo los hornos Bueno Cuando encuentre Pues Cuando encuentre Carbon Pues ya Esto lo voy a dar todo Esto por aquí Esto Espera, ¿qué es eso? Ah, vale Es no Es un aldeano normal Vale Es que hay algunos que atacan De estos Con puta madre Bueno Es una parte Joder, que cerca suena, ¿sabéis? Hay como daño aquí, seguro Bueno A ver si encuentro un poco de carbón De verdad es que debería poner mods De la 1.14.4 1.14.4 Debería poner mods A mi Minecraft Es aburrido Vanilla Vanilla, creo que era Vanilla, sí Vanilla El Minecraft Vanilla es una mierda Bueno Todo Vanilla es una mierda Terraria también Vanilla es una mierda Pero he visto que tienen mods Ultra guapos Como Calamity o algo así era No me acuerdo He visto por ahí Mods Interesantes Que tienen muchas cosas O sea Muchas bosses Muchas mierdas Que puedes hacer O sea Un poco de todo La verdad Como Minecraft No, pero Minecraft hay muchísimos más mods O puedes disfrutar más De los mods Lo malo es que necesito Otros mods Para correr Otros mods Y mods Para correr Otros mods Y mods Y no sé qué Madreña A veces tengo unos líos Con los mods De verdad Yo es que no sé Ni por qué me instala otro Ni yo qué sé Mucho lío Y lo bueno Lo bueno de los mods Terraria Es que solo uno Bueno, claro Te puedes instalar Un paquete de mods Recomendado De momento Vamos bien Huele como un poco A mierda Y esto Con 9 y eso Que pongamos Ya está Y pues esto Pues Se sentó Chaque medio Y voy a hacer Un puto Cofre Putillo Voy a poner ¿Se puede abrir? No, no se puede No, no se puede No, no va a abrir Pero es que ¿Cómo coño hacen Esos sonidos Alguien como Joder Es que asustan De verdad Y estoy Son como las 3 O las 2 No he mirado ahora Ay, Dios mío Joder Que hijos de puta Son de verdad Me dan puto asco Los creadores De este juego Por una parte Claro Espera ¿Qué coño ¿Qué coño Iba a hacer? Ah, antorchas Más antorchas Yo también Me iba a hacer Palos Voy a hacer palos Con palos No sé Ni qué coño He dicho Pero bueno Ahí están Los 4 piquitos Probablemente Voy a hacer Un pico De De Yor Pero los creo Utilizar Todos Así que Vale Let's put Some lights Here A ver Esto por aquí Ahm Hostia Yes Solo quiero cosas importantes En el puto inventario Quiero ser organizado Debería hacer una espada Pero bueno Da igual Lapis lazuli Lapis lazuli La verdad es que Para mi es raro Encontrar el lapis lazuli Tengo muy mala suerte Con el lapis lazuli Vaya Esta es la capa El lapis lazuli Creo que La capa del lapis lazuli De casa Es la última La de diamantes Hay que Eso Un poco más ¿No? La vita La vita La odio Debería ponerme En el mod De minimap O otro Así Por que Que la va La va A que le gusta Oh vaya Ah esta aquí Ahí está La lavita Sal Sal Bueno Esta muy lejos Así que No esta No esta Lejitos Vale Puta madre Me voy de aquí Cabrones Un poco más parva Y yo creo que podemos finalizar este capítulo La verdad es que estoy muy cansado Es muy tarde Pues yo creo que si Me encanta que pueda hacer zoom en 1.14.4 He estado acostumbrado a muchas versiones anteriores He estado acostumbrado a las versiones anteriores Que no tenían ni zoom ni nada Pero ya lo puedo ver todo Uy Lo puedo ver que hay de noche Perfecto Bueno pues Finalizo el capítulo En 3 2 1 ¡Hala! ¡Hala!